Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un unboxing un tanto especial, dado que lo voy a hacer debido al lanzamiento de la Super Nintendo Mini, para enseñaros simplemente lo que contenía lo que es la Nintendo Classic Mini, la NES. A estas alturas hay mil unboxings, pero sinceramente siempre me apetece compartir esto con vosotros, para que veáis de primera mano qué es lo que contiene. Bueno, cabe destacar que lo que contiene en este caso son 30 juegos para Nintendo NES, que podemos encontrarlos aquí detrás. Juegos como por ejemplo el Mario Bros. de toda la vida, el primer Zelda, el Kirby's Adventures que es un juegazo, el Donkey Kong vs Mario, el Super Mario 3 que es otro juegazo, el Pac-Man, el Metroid, el primero, el Mega Man 2 que es una joyaza, el primer Final Fantasy que es muy bueno, Castlevania 1, el Ninja Gaiden y el Punch Out, ¿vale? Cabe destacar, sinceramente, entre otros que también vienen como por ejemplo el Galaga, el Super Mario Bros. 2, el Batallón Freight, el Zelda 2, Ghosts and Goblins, Ice Cleaver, Exebyte, Mario Bros. Kid Icarus, Doctor Mario, Donkey Kong Jr., Bubble Wobble, Gradius, Tecno Bowl, Super C, Castlevania 2, Star Tropics y Double Dragon, ¿vale? Esos son los que incluyen, ¿vale? En total son 30 videojuegos, la verdad es que está bastante completo, viene un mando, ¿vale? Y lo que no incluye es el cable de carga, os voy a enseñar que es lo que viene, ¿vale? Esta es la NES, es una réplica de la NES en formato mini, ¿vale? Obviamente no se puede abrir, tienes dos botones, el que es el del Power, el del Reset Y dos ranuras para poner, pues, lo que es el mando, ¿vale? Que sí que, yo diría que respeta completamente las mismas dimensiones que el mando original de NES Y, nada, esto lo conectaríamos aquí Y automáticamente podríamos poner otro segundo player para los juegos de dos jugadores Nada, tenéis el lateral, el cable de carga y el cable de vídeo, la parte de atrás y la parte lateral La verdad es que lo han respetado muy bien, lo han respetado bastante bien ¿Y qué es lo que incluye? Pues, básicamente, lo que incluye es el cable USB para el alimentador ¿Vale? Incluye, yo como ya tengo muchos, pues no lo he usado Es el tipo de móvil, el tipo C de USB Y, por supuesto, el HDMI, ¿vale? Como ya tengo también un montón, pues no lo uso ¿Vale? Y, por supuesto, cabe destacar que yo lo valoro mucho Que incluya, pues, el manual de instrucciones Que siempre es destacable, ¿vale? Sobre todo porque es nostalgia pura y dura Dado que hoy día los videojuegos ya no vienen ni manual de instrucciones Todo es digitalizado Y, pues nada, simplemente para comentaros También se vendía esto ¿Vale? Esto va aparte Es lo que es la caja para obtener un segundo mando Este es el oficial Está agotadísimo, la verdad, no sé si repondrán Pero para que lo sepáis Que hoy día si quisierais un segundo controller Pues tendréis que cogerlo aparte El universal sí que es muy fácil encontrarlo Y esto lo hago porque a la fecha de este video Nintendo ha confirmado que repondrán más Next Mini Lo que pasa es que seguramente hasta el 2018 No habrá nada de nada Y, pues nada, esto es lo que incluye lo que es la Nintendo Mini Lo que es el mando La consola El cable tipo C Y el HDMI, ¿vale? Junto a la caja Espero que os haya gustado el video Simplemente os lo enseño para que lo veáis Si os ha gustado este contenido Darle a like que siempre ayuda un montón Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta pronto!